1, 2, 3, 6, 6, 6, 7, 9, 9, 100x2. ¡Esa es el trinco! Este trinco va a ser Venga a bailar, viene a tocar Venga a vivir, nos vemos Venga a batería, venga a buscar Venga a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Venga a bailar, viene a tocar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!